En algunos de los pueblos más alejados de los países desarrollados del continente asiático, percibe una extraña tradición llamada Mingum, que significa matrimonio espiritual, que consiste en celebrar un matrimonio, pero este de forma muy peculiar. Se trata de casar a un muerto con un vivo, o bien, un matrimonio entre muertos. Eso se hace para evitar que las familias del difunto o difuntos tengan años de mala suerte. La práctica se realiza principalmente en las zonas rurales de China, pero el gobierno local ha intentado detenerlas a través del tiempo, ya sea mediante detenciones o campañas informativas. Cuando una persona joven muere soltera, se busca a una pareja que haya muerto en circunstancias similares para unirlos en matrimonio. Esto a veces incluye la profanación de tumbas y la celebración de la boda como si los esposos estuviesen vivos. En casos más graves, se secuestra a una persona para después drogarla, y así contraiga matrimonio con el muerto, obligándolo a festejar la boda, para que éste quedara atado a la familia. Posteriormente, se liberaba, o bien, lo mataban para enterrarlo junto con su pareja. Los cadáveres se arreglan y se visten, para la ocasión, para luego enterrarlos juntos como esposos. En algunos casos, las personas suelen trabajar como casamenteros, buscando cadáveres jóvenes o secuestrando a personas para después vendérselos a las familias interesadas. Era el deber de los padres conseguir dicha pareja, a su hija o hijo difunto, sin casarse para así no contraer una maldición, ellos y los demás miembros de la familia. Esos matrimonios se dan por varios motivos. El primero de ellos es que el novio haya fallecido. En este caso, la novia puede elegir si quiere casarse con su prometido muerto o no. En la boda, el novio es representado por un gallo blanco, pero las mujeres se lo tienen que pensar muy bien antes de acceder. Si aceptan este tipo de matrimonios fantasmas, han de hacer un voto de celibato de por vida. El segundo caso es para incluir a una hija en el lineaje. Las hijas solteras fallecidas no se pueden colocar en las tablillas de los antepasados y solo si se casan serán honradas debidamente. Por eso, algunos padres organizan matrimonios fantasmas y así su hija estará entre la familia de su esposo. El tercer caso establece que en ocasiones ha sido utilizado por mujeres que han querido casarse y así han conseguido dejar de ser una vergüenza para sus familias. El cuarto caso dice que si el fallecido era un varón, los padres le podían buscar una esposa viva para que pudiese continuar con el lineaje. Una vez realizado este tipo de boda fantasma, se podía proceder a adoptar a un niño, normalmente emparentado con la familia, para que continuara con la rama familiar. El quinto caso pasaba si el fallecido era el hermano mayor. Se busca también una novia para él, ya fuese difunta o viva, para permitir que sus hermanos menores contrajeran matrimonio. Según antiguas costumbres chinas, ningún hermano podía casarse si no lo hacía el anterior a él en edad. El sexto caso plasma que también existen casos documentados por medio del cual los matrimonios fantasmas han sido realizados por expreso deseo del espíritu del difunto, que se ha comunicado a través de un medio. Como dato curioso, le hicieron una película a ese tipo de práctica, el cual ya vi y en lo personal me gustó. Además me enamoré de la actriz asiática que aparece ahí. Para los que estén interesados en buscar dicha película, les dejaré la información en la descripción. Espero que este video les haya gustado y nos vemos para la próxima. Adiós. Ya es momento de irme, pero no se olviden de comentar, suscribirse y compartir, eso me ayudaría a hacer más videos. Bueno, nos vemos para la próxima. Adiós.